El día de ayer nos sorprendió, Julio, después de 8 años, 756, 788 días, chato, pues por fin le dieron una manita de gato. Yo me acuerdo cuando se inauguró este Jardín de la Rincona de la Purificación. No me acuerdo, yo no me acuerdo, Julio, si fue con este... Fue como en el 97, por ahí. Con Salinas de Gortari. Fue como en el 97, porque era mi pasada, yo iba a la Escuela Libertadores. Fue con Salinas de Gortari, y recuerdo precisamente, ¿te acuerdas que Salinas de Gortari se albergó en la casa de Silvano Martínez? No, fue con Cedillo. No sé, güey, pero ¿cuándo sigue ahora? Sí, fue con Cedillo. No sé, pero estoy diciendo no me acuerdo, ¿verdad? Bueno, total, ese no es el asunto. El asunto es que hoy la Rincona de la Purificación, la mayor parte de su cantera está patética. La última restauración que hubo fue nada más del Jardín y se la dio a Alejandro Tello Cristerna. ¿Sí estamos? Sí. Esto es en lo interno, en lo externo. Bueno, pues la Rincona de la Purificación está para llorar, porque hay hoyos, y pusieron la pista de tartán el año pasado. De hielo. Dije de hielo, tú entendiste de tartán. De tartán. Si te das cuenta cuál naturaleza está viva, está muerta, y las tuvieron quitando y sacando, y me parece que esto es positivo, incluso para evitar algún accidente. Desfaltaron los árboles, Fede, y ahí paso, y creo que pues ahí la llevan. Van a colocar, me decía Miguel Argomanís, contenedores nuevos para la basura, porque esto es un problema. Acuérdate que cuando hay fiestas, que la independencia y todo el mundo tirando la basura, la Rinconada y todo ese tipo de cosas. Bueno, total, van a hacer una serie de trabajos, Julio César Castañón, o ya los comenzaron a hacer. Sí. Se habla, Fede, que todos los jardines van a estar entre este procedimiento. Qué bueno. Pues Dios te oiga, pero que no, haz de cuenta, que no suceda, Julio, como la mujer, que se arregla nada más para ir al baile del pueblo, queda súper bonita y chida, y ya después se distrae. No, que este sea un trabajo inicial para que sea un mantenimiento constante. Al parecer, Federico, ya van a volver, ahora sí con jardineros estables. Es decir, cada jardín va a tener un jardinero, y esto, aquí no hay pretexto. Ahora, ¿qué sigue? Pues que nosotros los usuarios tampoco no seamos puercos. Que cuidemos, claro, que cuidemos. Ve el jardín obelisco, Julio. No. Vienen de las comunidades, todo el mundo se sienta, dejan el vaso del chocomil, dejan la paleta, pero también, ¿por qué, Julio? Porque no hay nadie quien les va a ir vigilando. Por un lado, pero por otro lado, pues pon contenedores, casi pónselos a la vista. Bueno, esto es lo que dice Miguel Argomanis. Sí, mira, la instrucción de la presidenta es rehabilitación total a todos los jardines. Se comenzó en este, que es el Jardín Madero. Como podrás ver, bueno, pues anda la gente de servicios. Estamos haciendo trabajos de pintura en bancas, postes. Este, se está... Se van a reponer las piezas de cantera que estén dañadas en los escalones, en el piso, en el frente. Y también, este, los de jardines están dando podada general a toda el área. Se van a reponer los árboles que estén dañados. Se van a rehabilitar todas las jardineras. Se va a volver a poner el pasto. Va a ser integral. Eso de la integralidad, ¿de qué comprendes? Pues jardinería, pintura, pero lo primordial. El agua, las áreas verdes, ¿cómo mantener esta situación? Y las fuentes, porque las fuentes no se pusieron de adorno. Sí, de hecho, también se está ya trabajando en ellas. Si te podrás fijar, ya están los de mantenimiento, reparando la tubería. Los ductos ya, este... La toma de agua ya se rehabilitó. Ya las dos tenemos las cisternas para poder generar agua. Y tenemos otra toma provisional, que los de agua potable nos instalaron aquí, a un ladito del mercado de discos. Para poder tener agua suficiente, se va a instalar las tomas. Y se va a dejar un encargado ya en cada jardín. Para que ellos... ¿Ahora sí ya? Sí. Cada una de las personas se haga cargo de ese jardín y lo tengan en condiciones. ¿Por qué antes no había un encargado? O sea, ¿qué faltaba organización? ¿Faltaba sentido común o qué faltaba? No, mira, lo que pasa es que los compañeros de parques pasaban, le daban mantenimiento a todos. Y regresaban. Pero ahora es muy sencillo, mejor dejar a alguien encargado que esté diario. Y diario le va a tener que estar haciendo algo. Entonces, se va a ver el trabajo, se va a ver el mantenimiento y va a haber mejoría. Ahora, peculiarmente en los jardines y sobre todo en esto, porque ahí vemos que hay una casita. Aquí antes se convirtió en un chiquero de borrachos. ¿Cómo convencer al tipo que está ahí y decirle, oye, carnal, esto es un jardín, no es un nostal? Digo, con todo el respeto del mundo, pero pues me parece que hay cosas. Sí, de hecho también estuvo Protección Civil. Víctor está en la intención de ya rehabilitarlos, más bien reubicarlos. Van a habilitar el... Ahí en Protección Civil para poder meter a ese tipo de personas. Darles hospedaje, porque también aquí en la Reforma, afuera del mercado, también se quedan otras dos personas. Allá en el jardín de allá del Madero, que es otro lugar de concentración. En el Echeverría. En el Echeverría. Yo dije Echeverría, ¿tú entendiste? Sí, de hecho, en el jardín Echeverría también. Bueno, ahí el problema es no tanto que duermen ahí, sino que la mayor parte del día están ahí personas consumiendo. Ese es el grande problema. ¿Cómo, Miguel? ¿Cómo rescatar los jardines, pero en serio? O sea, de manera integral, como tú ahorita decías. Sí. Porque la integralidad también es quiénes los usamos, cómo los usamos. Porque no nomás también es estos trabajos. Si tú te fijas, la mayor parte de los contenedores de basura en este jardín ya no sirven. Ya no sirven tan inservibles. Y sobre todo aquí tiene que entrar limpia porque cada fin de semana, que es cuando más se acumula basura, pues tienen que estarla recogiendo de manera periódica. Sí, mira, de hecho, las compañeras de limpia vienen en la mañana, en la tarde y en la noche a barrer diario. Son tres veces al día que se hace el servicio aquí de limpia. Y por otro lado, bueno, también los botes de basura, ya tenemos botes nuevos, ya se pidieron, ya nos llegaron. Se van a reponer todos, se van a cambiar y van a quedar nuevos.